De los hechos que ocurrieron en la madrugada, allí en la localidad de Fontibón, en donde lastimosamente un policía activo perteneciente a antinarcóticos perdió la vida, se encontraba a descanso, se encontraba también con otro compañero, estaban en el interior de un bar departiendo después del partido de Colombia y en una aparente riña con otras personas que estaban en otra mesa, salen del lugar, inicia esta pelea y terminan ellos, estas personas apuñalando a los policías, a los uniformados. Uno de ellos fallece en el hospital de Fontibón, el otro permanece herido, su estado es reservado, pero por el momento las autoridades analizan las cámaras de seguridad con la SIJIN para dar con los responsables. Escuchemos qué dice el comandante de la localidad. El día de hoy en la carrera 99 con 20 en el sector, dígamoslo, de discotecas de la jurisdicción, se presenta un hecho lamentable de intolerancia, en donde dos compañeros de la institución se ven envueltos en una riña. Lastimosamente ellos son heridos con arma blanca y son trasladados posteriormente a un centro asistencial. Lastimosamente uno de nuestros compañeros fallece y el otro se encuentra recibiendo atención médica en este momento. Muy pendientes de la salud del uniformado que permanece en el hospital de Fontibón y solidaridad con la familia del uniformado que falleció desafortunadamente en este hecho. Gracias por ver el video.